Bueno chicos, vosotros estaréis mirando la captura de pantalla, de hecho, como lo hice con el coche de GTA, lo estoy haciendo aquí también, ¿no? Entonces, está Sané, está Harry Kane, está May, Valencia, Medioderecha, Pjanic, un buen equipo de la semana, ¿no? Eh, salá, del área de la Española, pasó allí solo, pero, eh, voy a darle al Sari y, a ver qué tal, ¿no? Pero, como veis ahí, tengo que dar dos veces, y esto ya empieza a grabar. Bueno, ya está, ya está grabando, vamos a abrir la recompensa de FUTCHAMPION, es Juan Pater, y a ver qué tal. Primera de FUTCHAMPION, nos dan a elegir un jugador, uno de tres. Bueno, nos ha tocado, eh, de la Roma el portero, medio izquierda, de Marruecos, eh, ZIJEC y Cámara. Eh, yo creo que mejor, mejor, que dejamos por media, ¿no? Bueno, la 84, luego, algún día, a jugar, con el rojo, tal. Vale, lo enviamos al club. Y, hemos tenido mala suerte, ¿no? Ahora, abrimos las recompensas. ¿Cuál va a hacer? Lo mismo, haciendo tres. A ver qué tal. Antes de nada, voy a cajear el FUTCHAMPION pa' mañana, porque si no, voy a poner clasificado. Traspasos en el año uno, por 650 es poco, pero, al menos, aunque lo ponga sobre cuatro, se juega eso. Vamos, vamos a abrirlos todos. El primero. A ver, un espanel. David, ¿ya? ¿Qué le tengo que repetir? Bueno, guardamos todos, muchachos. Lo guardamos todos. No sé si puedo... Che, lo puedo poner en venta repetido. A ver... Vallejo. Vale, lo pongo en venta y luego... ¿Quieres salir y ordenar...? No. Salir y ordenarlo, ¿eh? Más tarde. Parece que tiene... Parece que tiene... ¿Eh? ¿Que tengo más? ¿Y si lo he enviado? Confirmar artículo. Que se me ha olvidado de ahora confirmar. A ver... Top de oro. Aquí suelen salir buenas cosas. A ver si me toca... Algo interesante. Lucas. Va a tomar dibujas. Rulli. Cristian Tello. Que está chetado del ritmo. Correda. Por lo de la Leti. No se puede cambiar. A ver este... Juchicho. Este sí. Este le tengo que mandar a la mirada. Este le tengo que mandar a la mirada. Venta rápida. Y lo mismo se vendía por 3.000 o 2.000. Y... A ver... Ojo para él. Portugués. Portero. López. Medio 84. Claro, cuando ya he visto ya a portero he dicho... No es cristiano. Memphis Depay, ¿eh? Que estaba la semana pasada en... En el if de la semana. Entonces... Repeteo el chungotín. Esto se puede vender. Poner en el barco a transferir. No, voy a confirmarlo. No me voy a poner aquí a venderlo. Por qué no. Yo creo que me toque algo repetido. Pero que se ve no. Chile. Medio centro defensivo. Arturito Vidal. Que le tengo de la Champions. Y... Lo visteis el otro día, ¿no? Entonces... Arturito Vidal... Para SBCs... Yo creo que me va a venir bien. Para SBCs... Para SBCs... La casete. Repetido. Todo para arriba. Todo para arriba. Ahí. Vale. Electro... Únicos. Ojo, tres paneles de dos. Alemán. Portero. Ah, jor. Es que de porteros alemanes... Buenísimo. ¿Dónde me viene? Vale, está para adentro. Y va a decir... Que... Hiciéramos... Una cosa. Ya para el próximo... If, ¿no? Entonces... Home. Está repetido. Lo puedo vender. Vale. Venga. El If... Eh... Venderlo, ¿no? Yo... Venga, otro panel. Alemán. Medio centro. El Madrid Toni Kroos. No fastidies. Me ha tocado Toni Kroos. Medio noventa. Tien mil monedas. Cuesta. No lo voy a vender. Porque... Es una media alta. Y para FUT Champions... No viene perfecto, pero... Esta cosita... No pinta mal, ¿eh? Toni Kroos. A Cerebi. Parolo. A Key, que está muy chetado. Eh... Por el ritmo, el físico y todo, ¿no? Eh... Pero... Toni Kroos. Voy a darle... A ver... Luego... ¿A cuánto se vende Toni Kroos? Para que a alguno le interesa... Este no se ha tocado antes, pero... Versión... Intransferible, ¿no? Tengo... Intransferible. Vale. Toni Kroos. ¿Cuánto me he ahorrado... ¿Cuánto me he ahorrado... De monedas? Para mi club. Este no es Toni Kroos. Ni para su... A ver... Toni Kroos... 50.000... 60.000 monedas. Por ahí me he ahorrado... Toni Kroos. Increíble... Increíble... Y para nuestra plantilla no viene perfecto, ¿no? Porque aquí... Eh... Fábregas... Por el ritmo que tiene... Mira... Todos los vídeos que tengo me los estoy guardando... Para hacer una plantilla de... De ligas, ¿no? Y todo eso... Y de equipos... Madrid... Barça... Eh... A ver... ¿Dónde está? Ah, Intransferibles. Vale, vale, vale. Yo creo que voy a tardar menos poniendo... Toni... Toni Kroos. Mi chico... Toni, Toni, Toni... Y... Supimos... A medio 85. Increíble... Lo único juego que me ha tocado hoy. Y... Así se quedaría el equipo. Voy a quitarle el chale. Así que chicos... Dan like... Suscribiros... Nos vemos... Lo mejor que nos ha tocado ha sido Toni Kroos. Increíble... Y... Espero... Que me toque... Mejores cosas... Durante más el canal... Es que... Es que... Toni Kroos... Una media... Alta... Y... Y... De mi equipo favorito... Del Madrid... Vidal... Ya lo tenía de la Champions... Pero... Kroos... Es Kroos... Y... Y... Así... Con los totis... Me sale Kroos... Y vengo a este... Y gano más monedas... Así que chicos... Nos vemos... Adiós... Adiós... Estoy... Y... Y... Te... Gracias por ver el video